Bueno, muchas gracias. Un domingo íbamos a salir en el jueves, antes de un miércoles, después salió un laburo y tuve que cambiar. Un domingo difícil de apartarse, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No se escucha bien, Pedro. Se escucha un poquito. No hace... Cansado. Ayer hicimos una charla con Santoro. ¿Se acuerdan? La última vez que yo vine acá, la primera vez, fue una charla con Santoro. Sí. Y ayer hicimos una en cada sicureta. Sí. A ver, mira. Y... Y... Un bien un poco larga, dos horas y cuarto. Sí, fue como... Pero la gente estaba sentada y comía, entonces... Incluso le dijimos que era el banque, no era el... Sí, yo acá, a cada rato digo, bueno... Pero muy lindo, muy interesante y muy... Y otra vez se comprueba la idea de juntarse con gente que está cerca de uno para andar comprobando que uno está solo y equivocado. Hacen un experimento, ustedes, ustedes, hagan un experimento y se ponen a ver, ven y yo los... No, 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 pero... No es para en serio, son cinco minutos, con la mano. Yo no tengo cinco minutos. Entonces, claro, si no hay nadie cerca como para comentar y decir, ¡Mierda, hijo de puta! Uno tiene que llamar por teléfono, uno necesita a veces compartir lo que le ocurre para... Porque si no queda como en un monólogo intenso así y empieza... Y ahí es como un lugar donde uno empieza a deprimirse, pues empieza a dar una máquina... Contraria, ¿no? Y empiezan como monólogo. Y yo me doy cuenta a veces, la virtud es muy formosa. Y entonces fui a un acto de Gildo. Una cosa que se llama operativo, no sé qué. Y todos los sábados, ocho y media de la mañana llega Gildo. Ocho y media, sí. Va a llegar ocho y media. Yo fui con el Ministro de Cultura. Y... Yo lleno el... Y... Ocho y media, por eso. Entonces van todos los ministros. Y la gente va y le habla y le manda cosas a los ministros. Y hay stands de cada ministerio donde la gente va a hacer su pedido, su inquietud, su proyecto. Y todos van anotando. Y hay una camioneta que hace mamografías. Y hay un consultorio hostalmológico con 500 turnos por sábado. Se les da lentes a todos y se les cuenta a la gente. Y cuando no pueden solucionar un problema, se les dice rápidamente, no lo podemos solucionar. Veamos cómo podemos hacer. No se le miente a la gente. Y una movida, un pilombo de... Y una alegría. Y una alegría. Una alegría. En fin, ya habíamos terminado la charla a la noche, muy tarde. Y va a estar ramos y dijo, te paso a buscar 8 menos 4. Y yo, puta madre. Y bueno, también está muy formosa. Una tiene que... Se pone y dice, cuadra y va. Y digo, en ese momento yo no pensé ni en DN, ni en Pagni, ni en Feynman. Toda esa gente no estaba pensando en eso. Contaminándose. Viendo a ver qué dijo la gata. Viendo a ver qué dijo. Estaban haciendo lo que había que hacer. Y uno también, entonces, se tiene que dar cuenta hasta dónde el hacer o ver qué otros hacen, también entusiasma. Y hacen bien, ¿no? Salir a veces de un estado medio depresivo, ponerse a hacer algo, ocuparse. Entonces, venir acá, también, que encima es un viaje. Porque uno entra acá, imagínense. Ustedes por ahí vienen varias veces. Acá, entonces, ya conocen el palo. Pero era una piña esto. ¿No? Es todo el pasado de un hacer que hoy está acá y ustedes siguen haciendo. Y el sapo que vive en... Los polvorines vienen acá y está saliendo con una chica de bursaco. Chombo.